Es presentado por los neumáticos Bridgestone Muchas gracias Mariano, un saludo también para Fernando, para Marcelo y Titi Están los gores del partido, el penal por la mano de Cáceres después de la llegada de Pizarro Y la ejecución de Ríos Un jugador que no falló en los tramos decisivos de esta serie El partido estaba 1 a 0 pero faltaba un montón de tramos por recorrer En una serie que tuvo independiente en algún momento lejos de la clasificación Luego se encauzó para el equipo de Avellaneda Esta es la llegada de Cordero, Tapos Rodríguez de gran trabajo El arquero que puso Gallego en la tarde-noche de Santiago de Chile Y acá está el empate del rojo ante el equipo cruzado Rosales, Piral, Santana es el que define para poner un poco de certidumbre Contra Tocelli, estaban igualados, iban apenas 35 de la parte inicial Pero aún quedaba mucho camino A los 39 El penal de Tula contra Castillo Una imprudencia del central del equipo argentino Y la definición de Ríos que lo pateó dos veces El primero por invasión debió reiterarse Y esta es la segunda oportunidad en la que coloca el balón lejos de Rodríguez En el complemento se fue expulsado Cordero Para la Católica que está en las semifinales De la región sudamericana A los 3 del segundo tiempo Otra para el equipo cruzado que dirige Martín Lazarte con Cristian Álvarez Y la respuesta de Rodríguez Siempre bien ubicado el arquero de Independiente A los 31 ya con 10 La Católica sufrió este centro De Ferreira Estaba en la cancha Farías Pero pierde Tula Responde Tocelli La Católica Son de los cuatro mejores de la Bristol sudamericana Junto con el San Pablo En un rato Tigre Cerro Y la semana que viene Millonario Sante Gremio Farías se lo pierde Recién ingresado después del centro De Vidal En el último instante Esta maniobra Espectacular Casi de jugada De computadora La posición de Gasale Salvada de Rodríguez Otra vez Gasale Rodríguez de nuevo Y en el último instante En la línea Evistaba a Godoy El gol de la Católica Que sin embargo se clasificó El resumen del partido